El cambio de horarios de manera repentina para la vacunación contra COVID-19 en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, SCUSEI, ha generado un caos y un descontrol total esta mañana de jueves, luego de que las personas que no se enteraron de este cambio llegaran a revisar los cambios de cita que trasladaron de la mañana hasta la tarde. Las personas, muchas quienes tienen esta idea de poder vacunarse incluso un poco antes, según la información dada, pues ya se quedaron formadas a la espera de obtener esta vacuna, otras tantas pues mejor se irán y regresarán otro día. Las modificaciones fueron informadas a través de las redes oficiales del gobierno del estado ayer por la tarde. La tenía a las 10 y media y me toca ahorita hasta las 6. No avisaron y pues llegamos con la sorpresa. No avisé y ahorita voy a ver si me dan el permiso para poder regresar. Es un cambio muy drástico y deberían de haber avisado que lo metieron por redes sociales, pero no toda la gente tenemos para ver redes sociales. Mi día de trabajo y ahorita con mi familia que no traigo ni con qué comunicarles y aquí me voy a quedar hasta que me toque. Pues que según eso los meten en cuanto llegan la sustancia, pues la vacuna. De acuerdo a información del Guardia de Seguridad, las vacunas llegarían a las 13 horas e ingresarlos según la fila. Para quienes decidieron no regresar por la tarde, se les podrá vacunar el 13, 18, 19 o 20 de agosto con el mismo código QR y horario original de la cita. Daniela Rodríguez, Mega Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!